Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entrada como un Rey humilde, pacífico y manso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Se acercaron a Jerusalén por Befagé y Betania, junto al Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado, que nadie lo ha montado todavía. Desatátelo y tráetelo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contátelo. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Viva! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El de nuestro Padre David! ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, saludo y bendición este Domingo de Ramos. La Iglesia inicia hoy, la solemnidad de una semana marcada por el encuentro con el misterio de Cristo muerto y resucitado. Invito a todos los que me están siguiendo, a todos los que me están oyendo, a disponer el corazón con generosidad, para hacer de estos días algo verdaderamente extraordinario. No nos dejemos enfriar, no dejemos que sea una semana desapercibida, no permitamos que sea una semana como las otras semanas. Hagamos de esta una semana distinta, una semana consagrada a Dios, una semana dedicada a contemplar los misterios de Dios, a orar, a vivir la experiencia de Dios en nosotros. Hoy la Iglesia celebra el Domingo de Ramos, conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. De la misma manera que el pueblo de Israel, cuando terminó la peregrinación por el desierto y se encontró con los verdes campos de la promesa de una tierra prometida, cogió ramas y alababa a Dios, danzaba y proclamaba cantos de victoria, hoy también Jesús entra a Jerusalén y la muchedumbre jubilosa, con palmas, está entrando a la tierra prometida, con el Rey. Es Dios en persona, es Jesús mismo, en Él está la presencia de Dios. Entra a Jerusalén, entra a tu Rey, exulta a Jerusalén, exulta a la humanidad, exultamos los cristianos, día de fiesta, domingo de la gloria del Señor. Hoy también yo debo decir y proclamar, eres el Rey, te declaro el Rey de mi vida, el Rey de mi familia, el Rey de mis cosas, de mis pensamientos, hasta de mis errores. Eres Rey, Osana, Osana, bendito Señor, Tú eres el que vienes a reinar en mi corazón. Que el Señor reine, hoy y siempre. Amén. Escucha, Padre, el grito de la humanidad, que vive el dolor, y danos un corazón sensible para que podamos comprender los sufrimientos de nuestros hermanos en unión con Él. Amén.